El agua deteriora el asfalto ¿Puedes pedirles a quienes deben solucionar? Arreglos, obviamente Que arreglen bien las calles Que sea rápido, porque cuando abrimos también Aleme estuvo cortada como dos meses Para hacer una obra de 10 días Más o menos ¿Pasan muchos colectivos por acá? Todo el tiempo, sí, todo el tiempo vendan ¿Ustedes creen que por ahí Al ser un móvil pesado También afecta el agua Los colectivos Para romper las calles? Sí, además los vecinos también Muy sucios Los edificios tiran agua todo el tiempo Hay que concientizar un poquito a la gente Deberíamos, sí Hacer algo ¿Ustedes ven de todo acá? Y acá se ve de todo, sí Estamos todo el día nosotros Sí, sí, mucho La mugre, mucha, mucha mugre La gente es muy sucia también Tiran muchos residuos, muchos papeles Las veredas están todo el tiempo sucias También es un estado lamentable Las veredas Sí, rotas Muy rotas también ¿Qué habría que hacer? Invertir un poco más Quizás Sí, arreglar Limpiar un poco Sí ¿Esta calle cómo se llama? Alem Y Tribulato Estamos en Alem Entre Tribulato Y la otra es España, ¿no? España España Pleno centro Pleno centro de San Miguel Sí Aparte hay una terminal de ovnis Va mucha familia Mucha gente Muchos Sí, todo el tiempo hay gente ¿Qué habría que hacer? La otra es España ¡No! 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 Gracias.